¿Qué es el programa de la Universidad de México? En el cual queremos hacer referencia, en principio empezamos a contar historias sobre nuestros diferentes patrimonios, la historia jujeña, lo que nos hace jujeño, las raíces jujeñas. Bien, muchísimas gracias por el contacto y por estar del otro lado. Esperamos que logren el contacto con el gobierno y lo ha solicitado por parte de ustedes. Después tenemos nuestro espacio especial, que está dedicado a las personas con discapacidad, en el cual algunos chicos participan. También, bueno, a veces contamos historias de personas con discapacidad, por el fin de mostrar la superación y de que siempre se puede, ¿no? De que no una discapacidad es lo que nos limita. Y nos anunciaba que en el día de mañana se estarán cortando nuevamente los puentes, así que atención a todos los automovilistas que van a empezar a dirigirse a sus trabajos. Es como un sueño estar aquí, hoy por hoy, en la 92.1, estar en la radio. Es como cumplir un sueño. Es algo que siempre me gustó, preparar un programa, llegar al otro lado. Y a veces uno, sin saberlo, no tiene idea de quién lo está escuchando. Y por ahí uno, bueno, uno se da con la sorpresa de que hay gente que se está escuchando. Y que, sí, que bueno, eso aún lo hace feliz, ¿no? Es algo ya mítico este recital y justamente del mismo vamos a pasar en el día de hoy totalmente entero a Franz Ferdinand. Lo que hacemos es presentar bandas nuevas y bandas que en ningún otro radio lo van a escuchar solamente acá por los 92.1. En este caso, el recital totalmente vivo de Franz Ferdinand from Glastonbury, Top Wilkes. Yo presentaba temas y el Loco Inglés era una voz imaginaria que me hablaba. El Loco Inglés, primer programa del rock británico del noroeste argentino. Nació como un personaje ficticio, digamos, un personaje imaginario. Y tengan en cuenta, chicos y chicas que están del otro lado, de la 92.1, que en un festival tal cual como lo tenemos acá en la Argentina, las presentaciones son acostadas. En este caso cayó en esta voz, imagínate, señor, un señor de Alemania, llamado Mario A. Vi muchos grupos como Arctic Monkeys, Franz Ferdinand. Imposible en Alemania porque no hay eso, no se puede hacer algo como así. Solamente hay radio, se dice profesional, donde se debe estar varios años para llegar a ese punto de hacer programa. Querido Pablo, debo decirte que sí, tengo que aclarar que él la arrugó un poquito, la verdad. Cuando le propuse esto de venir a... de venir a... hacerme el aguante con la consola, que se yo, como que arrugó un poquito. Así que Pablo, si te querés quedar más tranquilo, la consola sigue siendo la misma, súper manejable y de 10. Por eso estamos saliendo como estamos saliendo. La radio es de la comunidad, le pertenece a la comunidad. Entonces, como palabra muy simple, la radio comunitaria es una radio que te da libertades, ¿no? Libertades de poder expresarte. Los teléfonos móviles que se propagan de manera más rápida que cualquier otra tecnología de la información, que esto en algún punto es verdad, podrían mejorar la calidad de vida de los más pobres en los países en desarrollo. Esto es lo que dice un informe publicado por las Naciones Unidas. Siempre prenden la radio como una cuestión de compañía, de que se sienten que hay alguien que está ahí al lado. Entonces, por ahí, siempre uno llega a la casa y está la vieja o el viejo cocinándola, y está con la radio prendida, ¿no? Entonces, es una compañera, un compañero. Y si además se le agrega eso, que es un compañero, es un compañero crítico, mucho mejor, digamos. De mi manera de ver las cosas, es un medio al que se puede alcanzar con facilidad. Hoy todos viven un celular que por ahí tiene radio, se conectan. En cualquier lugar hay una radio siempre. Te permite desplayarte y, bueno, descargar todo lo que uno por ahí no lo dice en otro espacio. La verdad, para criticarlo bastante, ¿no? Que se pueda acabar con el terrorismo, como ellos lo denominan, estos grupos que están dispersos por muchas partes del mundo. Como los programas de radio salen en vivo, y uno hablando tiene un medio de decir las cosas más directos, sin intermediarios. A mí me satisface mucho hacer radio desde su momento de distensión, así cuando venís tensionado, toda la semana, de la facultad de laburo, cosas. Y hacer un programa de radio te hace bien. Tengo un programa que son todos los viernes a partir de las 18 con mi compañero Lucas, pero bueno, ahora no está presente. A Valeria, a Jimena, a Ana y a Anto, a todas esas chicas, les dedico toda esta buena canción, toda esta buena música, que ellas son más de la buena onda, ¿no? De música realmente movida y las quiero un montón. Les mando todos mis saludos. En este tiempo que nos estuvo viniendo Lucas, yo mandé mi número de celu, y sí estuvieron mis conocidos, algunos compañeros míos o amigos de mi barrio, pero sí se enganchan, qué sé yo. Aparte, la música no es algo estricto, digamos, ya estructural, les varía y si me piden algo yo lo paso. En Holanda explicaron que creen que su pariente vivo más cercano es la ballena piloto. Hablamos de muchas cosas, por ejemplo, de sucesos, acontecimientos muy raros o algunas novedades, qué sé yo, cosas que por ahí a veces uno no se entera y que surgen obviamente en otros países, y bueno, se me sorprende nada, para hacer algo diferente, ¿no? Bueno, en los animales tenemos un poco de toa, ¿no? También aparece el humor. Tenemos, bueno, como dije, la ballena piloto, ahora que han descubierto este delfín que poseía la cabeza con forma de pelota. La verdad que realmente en los animales y en las personas da para todo. ¿Cómo te sentís trabajando en esta radio? Sí, ¿sabés qué? Muchos dicen, yo les digo, voy a las radios, ¿y cuánto te pagan? No, esperá, 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 es comunitaria, qué sé yo, y no te reconoce nada. No, qué sé yo, es comunitaria, es propia de la voluntad, no nace de cada uno. El delfín tenía una longitud de aproximadamente unos 6 metros, y vivió hace 2 o 3 millones de años. Un orgullo, y pertenece a la misma familia de mamíferos, harinos, queos delfín es. Empezó todo de colegio, que me interesó, es como que, yo soy muy curiosa y, bueno, a ver qué pasaba, ¿no? Pero bueno, no, del taller y venir acá no lo esperaba, así que, no, me encanta y me gusta, yo vengo todos los viernes con buena pila, así que, me gusta bastante. Gracias. 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 Gracias.